¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Leotube! En el gameplay de hoy hemos decidido abandonar la villa oculta de los pollos de la gallina para intentar llegar a otra isla. Bueno amigos, si lo queréis ver, ¡nos vayáis! ¡Vamos allá! ¿Lo conseguimos o no? Espero que sea más grande la isla. Leotube. ¡Prepárate que no estemos aquí ya! ¡Ah, ya! ¡Claro! ¡Se va a hacer de noche! ¡Vamos a hacer la manzana de oro! ¡Nunca nos la comeremos a no ser qué! ¡El sol está subiendo o bajando! ¡Vale! Manzana de oro. Esta la encantaremos con poderes de estos. ¡Ay, Leo! ¡Cuánto tardas, eh! ¿Ya estás? ¡Sí! ¡Me pongo el peregrinón y ya estoy! A ver, miradme. Te os hago una foto. ¡Le faltan las botas! ¡No tienes botas! ¡No tienes armadura! ¡Te falta la bota y la pechera! ¡Mira, ven! ¡Están aquí! ¡Ah! ¡Me las has dejado en el cofre! ¡Sí! ¡Ponte la que está usada! ¡Al final siempre pasa igual! ¡Entre que salimos de casa y no salimos de casa y no salimos de casa! ¡No! ¡Esa no! ¡Ponte la otra! ¡Siempre llegamos tarde! ¡Ponte la otra! ¡El próximo día madrugamos, eh! Creo que sí, eh. Tenemos que madrugar un poco. Yo creo que más vale que nos vayamos a dormir y ya vamos mañana. ¡Sí! ¡Yo con un huevo! ¡No, no! ¡Mejor vamos ahora, eh! ¡Yo con un huevo! ¡Juhu! ¡A la barca! ¡Para la barca! ¡Ya estoy subido! ¡Venga, que os espero! ¡Ya que te estamos esperando! ¡Que siempre llegamos tarde! ¡Que sí! ¡Ya voy! ¡Uy! ¿Para dónde vamos? Pues, eso es una buena pregunta. ¡Seguirme! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Hay que marcar una luta! ¡Uy! ¡Hay un primer en nuestro puente! ¡Mirad! ¡Hay que ir! ¡Es que quiere ir para la isla! ¡Para agua! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡¿Qué es?! ¡Pero por qué es eso?! ¡No pasa nada! ¡No, claro! ¡Al final llegamos tarde! ¡Te lo tengo dicho! ¡Siempre llegamos tarde! ¡Venga! ¡Para dónde vamos! ¡Para adelante! ¡Hoy! ¡Venga, vamos parate! ¡Hay que seguir una ruta! Mira, por ejemplo, seguimos del cofre este recto hacia allí. ¡Es lo que está haciendo Leo! ¡No! ¡Mira! ¡Para aquí no! ¿Hacia dónde voy yo? ¡Leo, que papá se está perdiendo! ¡No! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Leo se va para aquí! ¿No lo ves? ¡Vamos! ¡Vamos con Leo! ¡Va! ¡Venga! Digamos que es de nuestra isla a la otra isla y todo recto. Vale, pues sí, más o menos. ¿Vale? Vale. ¡Venga, Leo! ¡Que te seguimos! ¡Venga! ¡Era para aquí! ¡Venga, papá, que te adelanto! ¿Veo una gallina? ¡Una gallina en el agua! ¡Era izquierda! ¡Pero, ¿qué haces aquí?! ¡A la izquierda es un tour! ¡A la izquierda podréis ver una gallina! ¡Es el tour de Leo! ¡El tour de la gallina! ¡Tierra firme, tierra firme! ¡Qué rápido hemos llegado! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad! ¡Esto es más! ¡Wow! ¡Eso es grande! ¡Eso es grande! ¡Hala, hala! ¡Sí, sí! ¡Sí, papá! ¡Wow! ¡Pero qué es esto! ¡Tú lo estás viendo, ¿verdad? ¡Si tenemos un continente al lado! ¡Eso es un continente! ¡Estamos nosotros! ¡En una islita! ¡De vacaciones ahí! ¡Damos la vuelta a la isla y la vemos! ¡Eeeh, esto qué es! ¡Esto qué es! ¡Nuevas plantas! ¿Qué hablas? ¿Esto qué es? ¿No te acerquen mucho? A ver si van a ser venenos. ¡Ah! ¡Son girasoles! ¡Girasoles! ¡Son girasoles! ¿Qué es? ¡Te he dicho que marques de donde hemos venido! ¡Pero estás haciendo una antena de telecomunicaciones aquí! ¡No vamos por el wifi! ¡Te vas a caer! ¡Ya sé que hay que buscar el hierro! ¡Al final te matas! ¡No me vuelvo a subir! ¿Vamos a esta isla suficientemente grande o buscamos otra? A ver, en los girasoles hay antenas. ¡Hay antenas! ¡Uy! ¡Hay una mina! Porque si ponemos un girasol y como ven el sol, le ponemos ahí unas cuerdecillas, unos tubillos que llevan electricidad. ¡Uy! ¡Esta isla tiene ovejas! ¡Esto está bien, eh! ¡Tiene ovejas! ¡Sí! ¡Como la otra! ¡Acabáis con las ovejas! ¡Vale! ¡No, no! ¡Papá! ¡Ah! ¡Siempre tenemos que llegar tarde por tu culpa! ¿Y quién se ha olvidado de ir traer las antorchas? ¿Eh? ¡Tú! ¿Eh? ¡Sí! ¡Dijimos que te tocaba a ti! ¡Yo! ¡Siempre tengo que llevarlo yo todo! ¡Vamos a buscar otra isla! ¡Sí! ¡Venga, volver a las barcas! ¿Dónde están? Pues busca el palo alto ese que has hecho, la antena de telecomunicaciones. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que tienes del alto! ¡Carrera de barcas! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Este te delante! ¡Yujuu! ¡Sabadina! ¡Eso es eso ya! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Volga habrá una! ¡No! ¿Por qué no tiene el pontillo? ¡Una isla así de pequeña! ¡Y luego así! ¡Este es un bero de gas! ¡U, juhuu! ¡Estamos cerca! aquí está la gallina así nos ayuda a encontrar la isla oye pues es buena idea podemos ir dejando gallinas por abajo yo tengo 16 huevos eh de ahí a que me ha hecho flotando vamos soltando girasoles por ahí hablando de girasoles me está yendo todos yo tengo yo tengo 40 espérate yo también pongo eh no te preocupes dejad lo que tengais en los baules y prepararos para mañana pero no lo plantees aquí siiii yo he plantado tenia 40 y tengo 25 euros pero todavía tengo por el día quien ha atrapado la casa para entrar yo para que no venga nadie ay casita casita hogar dulce hogar pero Miquel antes de entrar hay que limpiarse los zapatos si tienes el covid no entres mira le está atacando las gallinas y todo a Leo y le van a atacar las gallinas buenas noches buenas noches vale a dormir venga buenos días buenos días venga a desayunar que venga va a ver si encontramos la isla de verdad ahora no ha entrado nadie vamos a salir temprano porque si no no llegamos que vamos a hacer vamos para el mismo lado hombre claro si para probar y pasamos de largo esas claro adios gallinita cuando la vea gallina a ver gallina los pulpos de una cosa los pulpos se comen gallinas porque yo no la veo eh la gallina a ver si hay que sigue ahí allí a la izquierda podreis ver la gallina de antes dejad un monton de likes si queréis que salvemos la gallina esa es la grande a ver es que eso es un continente y mas hay mucho mas grande si? a la isla esta tenemos un delfin que nos sigue bien espera que no te morda papá se apura que vamos todo el rato eh allí a la derecha podreis ver una isla muy pequeña bueno no muy pequeña esta lleno de islas una hora después mañana es con agujetas el mio es eléctrico jajajaja mañana yo con agujetas si mañana con agujetas si yo creo que estoy haciendo mas ejercicio capitán eh eh champiñones gigantes champiñones la isla champiñón bien de super mario eh eh que es grande es grande es grande te has quedado sin bateria es que de verdad es que de verdad leo se ha quedado sin bateria anda que vaya tela jajajaja cuando llegaba ahí corre que te que te hace de noche vuela 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 leo se ha quedado sin bateria el portatil si si se le ha apagado el portatil la esta liando ya bueno esta es grande pero no mucho vale y ahora que no podemos ir no podemos hacer nada hasta que no venga leo pues le van no si podemos hacer una cosa picar aquí para que pasen los barcos mira a ver si hay ovejas si preparamos camas porque para cuando venga no el delfín se ha quedado aquí atascado pobrecito pasa por aquí el delfín en esta isla no hay animales ha saltado si ya estoy aquí con el carcador venga rápido corre venga va que ya está enchufado ah no que este es el mío este es un lío corre que haces matando a las champivacas no las mates no las mates papá que te dan leche como que te dan leche tienes que conseguir un cuenco que tenemos cuenco no tenemos cuenco claro tenemos que haber hecho un cuenco no bueno yo puedo hacer eh mira espérate es verdad tengo madera hay champiñones para pizzas bien a mi no me gusta bueno así hacemos noche en el agua no pasa nada no tengo cuatro cuencos mira papá ven que ves eso es tuyo toma te doy uno uno tienes que darle click derecho a una vaca y consigues un cuenco de champiñón estofado de champiñón comete uno comete uno ves comete uno ahora comete uno cuanta comida te da click derecho tendríamos que llevarnos una que hacemos se nos hace de noche no se no hay ovejas vamos a las barcas que van a aparecer los zombies donde están no se donde están están aquí un día después chicos ya estoy con vosotros en la isla champiñón venga vamos papá vaya noche venga va que se hace de día vale seguimos para adelante si vamos a seguir al lado por aquí recto si al norte vale bueno vamos a ver si encontramos una isla vale aquí y un barco perfecto te voy a caer algo para volverme a ser un guío creo que si o para no mejor volvemos oh izquierda mirad izquierda bueno a la izquierda podréis ver una isla muy pequeña una pequeña que la nuestra eh no digamos tanto pero pequeña una hora después teo pero tengo muchísima madera así que pero oh el polo norte donde llegué yo bien hemos llegado al polo norte bien 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 hemos encontrado una nueva isla papá estamos otro pollo en el agua si que es esto es una señal hemos llegado buscamos ovejas oye 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 se me ha ocurrido una idea patinar con con la barca en el hielo patinar con la barca en el hielo se puede rompo la barca uooo uuuh se puede se puede ir muy rápido uuuh si la he roto y se ha ido para abajo puede ser pues búscala con el mesa para abajo búscala está hundido pues búscala ehh la nieve no habrá zombis por aquí ehh Miquel no es lo que tu creías Miquel esto es verdad es un desierto como se ha hundido una barca papá esto es un desierto no es un desierto hay arena debajo del lado bueno porque es una playa horno papá mira arriba tuyo arriba ah y mirar hacia allí mirar las montañas donde allí que bonitas son no las ves un conejo un conejo bien conejo al horno venga uy que chulo esto una base secreta el que como no me ayuda me ahogo me ahogo pero yo para que te sigo esa es la pregunta no 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 que roto se ha deshecho ah no claro era era la nieve no he picado yo arena y se ha cayo toda ala pues mira que chulo eh con las labias otra geliza de bienvenida aquí seguro que viven aldeanos un conejo corre corre aprienta pascuin pascuin la voy a llamar pascuin necesitamos ovejas bueno teniamos que haber traído las camas ehh ehh que es eso no 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 aldeanos esos son malos si si esos son malos ehh uuh no estan cargando las ballestas ahhh me atacan sale corriendo ponero la armadura no no que no la tengo que no la tengo puesta ole tiene un flechazo en el hombro jajaja mira jajaja a que la tengo puesta ahhh tengo otro otro ya me he puesto la armadura venid aqui señores mirad estoy parando creo que si los elimino esta bien en una oleada de ellos no? no si si no lo se creo que si es si estan estos hay una ciudad cerca eh me he cargado uno si estan estos es verdad papas tienes una ballesta eh en la mano dale al inventario como? en el inventario esta ah si tengo una ballesta ah si tengo una ballesta jajajaja miquel esta lleno de flechas jajaja y el leo tambien tengo esta y tu que? una flecha aqui en el hombro jajajaja pareces un erizo miren las piernas leo miren las piernas de papas tienes una dos y otra en la mano jajajaja venga va a buscar ovejas que si no nos dormimos veras cuando vengan los zombies que risa jajajaja ni lo piques con la mano pues lo he hecho ya que quieres que pasa? que no se pica asi como se pica? pues con un bloque un lado a un lado un lado yo quiero patinar por ahi es que son arboles congelados creo que dices? no? ah si? dentro tienen tronco en todos los arboles hacia donde vamos? esto es grande eh mucho este no tiene tronco no os perdais eh una mina una mina cuidado a seguir recto vamos recto espérate que quiero ir a ver la mina no no te pongas a probar la mina que te va a salir un zombie esta ya leo aqui conmigo lo que tenemos que hacer es llegar a algún sitio eh hierro hierro? tengo pico de hierro pero no te pongas ahora a picar hierro que hierro por favor que se va a hacer de noche ya volveremos que hacemos? pues que hacemos? tengo hierro tengo hierro que hacemos entonces capital? vamos al bosque a buscar ovecas para dormir tu crees que en la nieve hay ovejas? es mi pregunta hombre yo creo que si porque con sus lana pueden sobrevivir claro porque claro esto antes esto antes no era no era la nieve donde? ahi no me pegas leo pero queris salir de la mina si estamos fuera me esta viendo venid pa aqui va si estoy aqui vamos al bosque mira una flecha la voy a clavar no me dispare que tengo poco corazón como que no? ya le disparo yo como? dame la flecha leo que yo tengo una ballesta no, 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 no no, no, no ha calculado papá cuantos tienes? mira un cuero tienes hambre papá? te he comido pues vas a comer flechas hoy jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Toma, 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 wow, atraca, atraca, pum, 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 mira, hay uno con manchas negras, qué bonito, pero te lo vas a comer, ¿verdad? ¿Penseguís o qué? ¡Eh! ¡Ovejas! ¿Dónde? ¡Allí! Miquel, ¿dónde está? Detrás vuestro, o veo el nombre, bueno, papá, síguenos, mirad aquí, poniéndose aquí, poniéndose en este bloque, no, que eso se hunde, ¿dónde están las ovejas? ¡Ay, ay, ay, que me cago! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nos vamos a perder! ¡No lo tengo dicho! ¡Pues busca las ovejas! ¡Mira! ¡Mira una, una, una! ¡Blanca como la nieve! ¡Esta! ¡Fuera, fuera! ¡Tengo, ya, tengo! ¡Ah! ¡Canibalismo! ¡Canibalismo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y otra vez que le he volado! ¡Estaba en duda! ¡Me encantaba! ¡Me he caído yo otra vez! ¡Me encanta el reenclap! ¡Ah! ¿Queréis salir, Ray? Vale, ya lo he roto, no te preocupes, Leo. Está gastando flechas para todo, ¿no? ¡No, si no hemos gastado flechas! ¡Vamos, Leo! ¡Vale! ¡Eso ya sabemos que no! ¡No! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡Te dan todo, eh! ¡Una flecha! ¡Toma flecha! ¿Alguien se ha traído comida? Oye, ¿y las ovejas se han matado? ¿Tenéis comida? Yo tengo un trozo de carne. ¡Yo pan! ¡Mi pan! ¡Toma, toma pan! ¡Venga, vamos a buscar más ovejas! ¡Toma pan, Leo! ¡Ah, pan! ¡Claro! Y también tengo cuentos de las ovejas. Verás tú cuando llegue la noche, ¿qué hace frío? ¡Nos vamos a comprar! ¡Papá, creo que es tan grande que nos hemos perdido! ¡Pero dejar de picar! ¡Ay, te veo! ¡Ay! Eh, papá, creo que nos hemos perdido. ¡Venga, va a seguir retorno! ¡Tenemos que comenzar una nueva! ¡Una nueva! Os recuerdo que tenemos una oveja y necesitamos nueve. Y se hace de noche. ¡Uy, perdón! Y encima se estáis matando. ¡Un cojo! ¡Sí, para eso estamos matando! ¿Tengo un corazón, ¿alguien tiene comida? Tengo, no tengo. Toma, ven. Vale, tengo cordero crudo. ¿Te apetece? ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Cordero! ¡No! 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 Si nos hubiésemos hecho tijeras, nos hubiésemos estilado las lanas y ya tuvieramos... Vamos a buscar el agua y nos subimos a la barca, porque van a venir los monstruos. ¡Pero que monstruos! Vamos a intentar llegar recto, va! ¡Vamos a intentar llegar! ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja! ¡Rómpelo! ¡Vale! ¡Uy! ¡Casi está bien! ¡Esto es enorme! ¡Una antorcha! ¡Veo fuego! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Se ve el animal! ¡Aaah! ¡Una antorcha! ¡Es lava! ¡Leo! ¡Leo! ¡Se ha muerto! ¡Leo! ¡Ha aparecido! ¡No! ¡No! ¿Dónde estaba tu luz, Leo? ¿Tú veías una antorcha o lo que veías en la lava? ¡Creo que era lava! ¡Es lava! ¡Es lava! ¡Es lava! ¡Es lava! ¡¿Pero cómo no sabes que es lava?! ¡Porque la he visto! ¡Leo! ¿Tenías algo importante? Sí, la pechera. ¡Ah, sí! La luna de hierro. ¡No! ¡No es lava! ¡Aquí está la lava! ¡Es para allí! ¿Qué es? ¿Antorchas? ¡Estamos al lado! ¡Eo! 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 Bueno, por lo menos nosotros. ¿Por qué? No sé. ¿Qué es? ¿Lava? ¿Es lava eso, papá? ¡Es lava! ¡Vale, vale! ¡Uy! ¡Ah! ¿Pero qué haces? Me he pegado fuego. ¿Qué haces? ¡Que la vienes! ¡No! ¡Oh! ¡Agua! ¡Oh! ¡Qué suerte, amigo! ¡Qué suerte! ¡Mirarme! ¡Oh! ¡Aquí había agua! Y para ese lado no es buena idea. ¡Uf! ¿Qué? ¿Pero qué hago? Tengo un montón de cosas ahora. ¿Por qué estoy abriendo todavía? No sé. A ver, papá. Míralo. Vale. ¿Qué hago? ¿Tú me ves ardiendo? ¡Ah! ¡Una araña! A ver. ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Ah!